ahora para papá para papá 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 vamos a ver eso bien bájelo pues creía que se iba a saltar del entrenamiento este mando señor voy contigo un rango ok la munición está seleccionada como la munición está seleccionada dentro de diferentes cartuchos individuales sea cuidadoso no cargar mucho puede ser muy pesada y si usted no está prestando atención puede ser un gran gasto una vez que recarga con error puede hacer descartar de su viejo cartucho y recargarlo cuando sea absolutamente innecesario aquí que dice ok normalmente todas las herramientas deben ser manufacturadas para asignar una un arma correspondiente a su inventario contado y que en la armación una vez asignada cierre su maleta y equipe el arma con 1 si es primaria o 2 si secundaria apunte manteniendo el botón derecho del y batón utilizando el izquierdo para disparar intenté practicar en estos campos de práctica ok tenemos armarita tenemos armarito son infinites son infinites son infinites conmigas ya saben como equiparse el arma sí por qué mírela bueno pues yo tengo un arma normal no pero equipe y agarrársela pero yo la equipe mire yo la tengo pero con este man creo que toca botarse al piso en eso sí también ok listo tengo arma no tenga pero donde está la munición pero donde está la munición con shot barros y la estabilidad estas son las tres suelos así que necesitan la estabilidad uno es parándose quieto mientras dispara la otra es enganchándose con C y la otra es yendo a piso con X está en un piso que le da mayor estabilidad pero al costo de la movilidad o sea si usted quiere ser efectivo disparando puede hacerlo pero no va a ser fácil o sea no es como que usted va a poder hacer todo súper sencillo un momento toca pambler aquí algo ok listo no tengo munición todo ¿De dónde cojo munición? Acá hay munición, acá hay munición, acá hay munición y acá hay munición. ¿Aquí qué hay? ¡Ah! Están los distintos tipos de munición, León. ¡Qué honor real! Estándar a munición for strong rifles and armored cars. Para rifles, León. León, ¿se durmió? Sí. Bueno, perdimos a León. Sabíamos que eso iba a pasar. No, no, no. Es el cálculo. ¡Oh! Aquí están las cajitas de munición, que es lo que necesito. Lo que yo necesito, parce. Ahora sí. Ahora sí. Lucho. Lucho. Estoy ahí, fresco. ¿Me escuchan? Lucho. Ok, sí, estoy ahí, digan. Ah, pues que le digo que sí me escuchan. Ah, sí, ok. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Tengo un ojo de la esterilidad. Listo. Espera, ahí no puedo, ¿por qué? Tengo un ojo. Ahora... Marica, ¿dónde escucho todo ese tiroteo? Pues usted es bueno, ¿verdad? Pero parce, entonces, espere que solo tengo el doble de... Ya. Ahora sí. ¿Dónde está la munición? ¡Guau! ¡Oh! ¡Descansé! ¡Oh! ¡Mierda! Pero yo no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Qué está haciendo? ¿Qué arma cogió? Dice que... Eh, esto. ¿Qué carabina? Acérquese otra vez a la mesa. Acérquese otra vez a la mesa e interactúe. Sí. Ok. Baje. No, solo le está mostrando las carabinas, ¿cierto? Ahora, vaya a otra mesa. Vaya a otra mesa de la de más atrás. No, esa le va a mostrar las armas. No, la de más atrás. Esa. Vea que ya le empezó a mostrar. Pero mire si esa le sirve o no. 7.92. 7.92. Inicio de estandar para la resistencia. Tornita y carros armados. Dale en la caída. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Está hermoso. Parece que está hermoso. Está hermoso. pero la verdad es muy pesa hacer un machín ganero necesito exacto no 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 yo me llevaría una mp me llevaría munición de la que tenemos nosotros de la mierda cambio revolver no yo no quiero revolver está así exacto y me llevaría una mp yo me lloré una mp porque porque es una mp el máximo stack que se puede llevar son tres de cada cosa entonces intentemos llevar dos más de este lo primero que nos dicen no gasten la munición en vano caínen que lo primero que vamos a hacer gastarnos toda la munición y voy pues esa munición que estamos es infinita yo creo que gastará recursos bueno por dios mire estas o por dios como cojo no un arma granadas arequipet desde el inventario yo la diseñé en el nuevo punto de equipar con tres ok pero quiero interactuar con estas de acá listo papá y no con el teletro a ver visión las ranadas son equipadas desde su inventario es como cualquier otra arma solamente que es un arma que se tira equípenla con tres las granadas se tira en arco lo cual puede ser visualizado mientras apunta con el botón derecho del ratón mantenga presionado el botón izquierdo para esto no tiene sentido cocinar esos granados supongo yo que para alistarla y lanzarla cuando esté listo para hacerlo cambié las instancias de crotch o pronto para reducir el perfil e incrementar la estabilidad practicando mientras se mueve arrastrado o arrodillado en el curso en su curso que viene más adelante no tengo más granadas me gustó no solo se puede a una no rica ese sí me lo pela weón dar 800 granadas a esto que equiparla sí como cualquier cosa con el 3 pero dame otra si ya quiere usted un lanzar un es power staunch un triple es una montura que se puede desplegar para para hay hay armas de infantería y equipamientos león qué pasa si yo le tiro una granada lo mandará el punto de respawn sí cierto sí debe ser lo más lógico es como si fuera qué pasa si me pego un tiro me mandará el punto de respawn creo no puedo pegarle un tiro vea pilla el intento pegar uno daño 200 ja apá sargento bloque es que se me olvida que no hay que dar clic derecho se me olvida que no hay que dar clic derecho mire tire tirela o sea o sea equipe la y tírela de atrás del muro donde están los muñecos weón yo no tengo granadas a ver y no suelte el clic derecho cuando le dé clic derecho para apuntar no lo suelte después de tirarla eso le permite ver cómo pega cómo impacta como así o sea no suelta si no suelta el clic derecho o sea equipe la granada cierto sí ya más granadas en su inventario cierto sí listo entonces vea viene y se para acá no es cierto mueve el maulo más lejos que sea y usted alcanza el que hay un muñeco ahora da clic derecho y puede y tiene un mayor rango de visión pero no se meta ya weón es fácil ahora eso ok ya entonces da clic derecho aumenta el rango visual exacto no suelte el clic derecho y de clic izquierdo y no lo suelte no lo suelte push 200 y juegue con el muro para que vea cómo hay que darle para lanzar cambiar el rango vámonos equipes de granadas dos granadas y vámonos o sea lleve munición para sus armas equipes de granadas supongo que vendrá ahora un una estación de 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 curarse venir algo de curarse que dice acá de este cartel cambio dentro de tal vaina y eso ah ok ahora nos van a poner a agacharnos aquí pasamos agachados muy bien y aquí nos toca bajo tierra y si tengo la cámara de frente ah ok 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 listo papá siga 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 pase todos los obstáculos compañía compañía y si tres millas subiendo tres millas bajando ayo silver curra y curra y curra y ahí me le cambio de lado y todo porque soy spider-man soy puerco araña y uno gira la cámara según cómo va avanzando ok listo me gustaron los controles tan chéveres corra 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 el artrita versus medical gear le dije papá ahora viene lo de curarse típico típico de todo juego estos típicos por tanto pone listo tal vaina ok adiós hay distintos tipos de kits scurries design tu tecio grava fría and to show that the wild no espérame espérame bueno que mala mierda hay que atravesar ok 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 en todo en este curso está diseñado para que este arte con un amigo que te dispare mientras que se mueves para tomar cobertura toma disparos a lo largo del camino mira si puedes golpear a todos los objetivos mientras que te haces a través pero es que es raro como lo escribe que coja un amigo y que le pregunte qué locura mientras usted se mueve para cubrirte de sitio sitio ah no ah no usted se tiene que no ya entendí usted se tiene que mover de un lado al otro mientras yo le disparo hay tres tipos de medicinos y médicos aplicar vendas a usted mismo para detener el sangrado y el vendaje que está consumido los kits de primeras auxilios te sanan las heridas y requieren bandas los equipos de trauma los equipos de trauma gelean heridas que son críticas y que requieren plasma equipe las y úselas como una herramienta los kits de trauma y los primeros auxilios solo pueden ser usados en otros soldados para ayudar a un camarada que esté herido cuando usted no tenga suplementos presione E en la en el cuerpo herido para cargarlos a la seguridad hace lo que usted quería hacer mucho presione B para tirarlos al frente de un médico los heridos críticos pueden ser recogidos con E y luego pueden ser cargados en ambulancias o en un hospital o dentro de un hospital de campaña y luego siguen muestra esta esta corra, 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 ¿qué es este? ¿Dónde le dispara el bicho? No, no vamos a disparar entre nosotros. Corra, 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 corra. Usando cubierto te voy a dar una habilidad manteniendo un ojo en el escudo en la pantalla de abajo, dependiendo de qué tanto sea tu cobertura y cómo la gente termina por el busto. Si usted es herido, usted eventualmente se va a convertir en alguien suprimido, lo cual va a reducir y eventualmente negar la estabilidad del busto. Siendo suprimido en lo abierto, va negativamente a impactar su estabilidad. Testee su cobertura en las diferentes partes del muro y el fronteo suyo. Ah, no me va a disparar, ¿no? La idea es no darle, ¿no? Recargando. Corra, 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 corra. Corra, 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 corra. Hacemos, podemos avanzar. Avance, avance, avance el cartel. Está despejado. Visiblemente es importante la consideración cuando se navega por el campo de pantalla. Cualquier personaje no puede ver y se va a convertir en alguien visible en la pantalla. Escondiéndose en el pasto a través de las ventanas, de los muros y de los arbustos son unas cosas muy útiles que puedo utilizar como opciones para un stealthy. O sea, como ninja, marica. Moviéndose a través de algo cubierto le va a dar, lo va a exponer a que moviéndose mientras está escondido, lo va a exponer y si usted se está escondiendo cerca a un soldado enemigo en el mismo arbusto o dentro de un muro, todavía pueden ser unos a otros. O sea, si usted está en un pasto con un soldado enemigo y usted cree que no se dio cuenta, le tengo malas noticias. O lo mismo con el humo. O sea, el humo usted no le garantiza nada mejor, de hecho. Y todo es visible. Bueno. Pasto. Ah, este es el pasto, Luchito. El entrenamiento. Con todo el... ¿Logitraining? ¿El de logística? Nadar es una cosa difícil y toma muchas toneladas de energía. Usted no lo puede hacer muy lejos sin ahogarse, así que mire su estamina. Una vez se acaba, usted va a morir. Con estamina full, intente nadar a las escaleras al lado opuesto y presionar espacio para subir. Ok. Ok. Oye, ahí abajo no hay abajo. ¿Y la estamina? Venga. No, pero abajo no hay nada, Lucho. Ah, vea que acá dice Logitraining. Sí, es que... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la estamina y luego venimos y hacemos logística o qué? No, pues hagamos la logística. ¿Está acá? Ok. Y acá hay un campo. Con chatarra. Logitraining. Ah, ok. El campo de chatarra se necesita. ¿Dónde carajos está usted? Hacia el este, hacia el... Yo estoy donde está el letrero unando. Aquí dice Logitraining. Aquí está. ¿En el piso? Listo. Ahí está el ocho. Entonces, para combustible a un vehículo, primero refínelo o adquíralo del diésel o del petróleo. Para propósitos de entrenamiento, usted puede encontrar algo de esto dentro de las casas de almacenamiento que están cerca de la casa. Presione TAB para abrir su inventario y luego con el clic izquierdo en el combustible para equiparlo. Una vez equipado, cierre el menú, acerquece al vehículo y mantenga presionado el botón izquierdo hasta que esté completamente sin combustible. Acá hay víselo. Acá hay diéselo. Yo llevo diéselo, que ya lo sé. Es que esto es el campo entre la... El de la salida, el de la salida. Ahí va. Pero tiene un vehículo... Hay un vehículo, ¿dónde era? Ahí va, arriba. Puff, marica. Esa es mi herda de inventario. Marica. Ella lo miró. No. Así es. Aquí va. Tese. Aquí va. Razón. Necesito. Las celdas tenemos una plaza. Gracias. Gracias.